Bien, para nosotros como cristianos en nuestra iglesia vivimos un tiempo de gracia que se llama cuaresma. Esa cuaresma comienza con el miércoles de ceniza y culmina lógicamente con el trido pascual y con la vigilia de pasco. Hablar de la vigilia de pasco es hablar de lo antiguo y hablar de lo nuevo. Es hablar del paso de la muerte a la vida. Es hablar del paso de la oscuridad a la luz. En esa vigilia pascual tenemos muchos elementos que son importantes tener en cuenta. Es el elemento del agua. Esa agua que nos va a recordar nuestro bautismo. En donde desde ese bautismo nosotros nos hacemos hijos de Dios. En ese bautismo nosotros formamos parte de nuestra iglesia, nuestra iglesia católica. Y en ese bautismo nos hacemos seguidores de Jesucristo. Por eso nos llamamos cristianos. Entonces, el elemento del agua es muy fundamental en la vigilia de pascua. También tenemos el elemento de la luz. Porque cuando nosotros prendemos ese sirio, estamos dando paso a que Jesucristo reine en nuestras vidas. Porque Él nos dice, yo soy el camino, la verdad, la vida. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue tendrá la luz de la vida y no andará en la oscuridad. Hablar de la vigilia de pascua es hablar de todo el acompañamiento que Dios, nuestro Padre como Creador, hizo al pueblo de Israel. Y por eso tenemos la lectura, la liturgia de la palabra desde el Antiguo Testamento. Pero también en esa liturgia, en esa vigilia pascual, tenemos ya la nueva vida que Jesucristo nos ofrece. Por eso hablamos de Antiguo y Nuevo Testamento. Ese Antiguo, todo lo que se hizo antes de Jesucristo. Y ese Nuevo, lo que se ha hecho después de Jesucristo. Entonces, en la vigilia pascual tenemos esas hermosas lecturas. En donde podemos recordar nuestros padres en la fe. Abraham, Isaac y Jacob. En donde podemos ver la presencia de los profetas en el Antiguo Testamento. Anunciando la venida del Mesías. Pero en la vigilia pascual ya estamos celebrando la gran obra. En donde Jesucristo se humanizó para que nosotros pudiéramos divinizarnos. En donde Jesucristo se nos hizo luz para que nosotros seamos beneficiarios de esa luz. Entonces, una invitación muy especial para que podamos vivir esa vigilia pascual. Pues en este tiempo tan especial que el Señor nos permite devolver un poco a la normalidad. Un poco volver a nuestras tradiciones para alimentar nuestra fe. Y para dar gloria a Dios desde nuestra iglesia católica. Los invito pues para que vivamos esta Semana Mayor de los Cristianos. Y sobre todo que nos preparemos para vivir la vigilia pascual. Y volver a saborear esa presencia de Jesús resucitado.